Gracias, señora presidenta. Pues me veo abrumado, porque el tema que planteo, y algunos de los presentes estuvo precisamente en esa conferencia, fue de total actualidad. Ahora, ¿cómo no? Hablo de pandemias y es algo que nos atañe desgraciadamente a todos y cada uno de nosotros. Como integrantes de la sociedad en la que nos desenvolvemos, pero también como individuos que estamos, lógicamente, intentando salir del paso y salvarnos de esta tragedia que ha tenido precedentes. Por cierto, el profesor Badiola aludió en los comienzos de su intervención a dos episodios también dramáticos de epidemia en la Edad Media. Uno en la época de Justiniano, a mediados del siglo VI, en el Imperio Bizantino, el Imperio de Oriente de Constantinopla. Y otro ejemplo, el de conocidísimo, de 1348, la llamada Peste Negra, que llegó a diezmar, en términos generales, hasta un tercio de la población de Europa. Y hoy vamos a hablar de Europa. Y, bueno, en muchos aspectos, incluso hasta la mitad de la población de Europa, desapareció en algunas comarcas, en algunas regiones, como consecuencia de esa terrible peste negra, peste bubónica, que sufrió el continente europeo entre 1348 y 1350. Y luego ya pasó a hablar, lógicamente, de lo que era su competencia en una exposición brillante, que, lógicamente, pues nos abruma a los que vamos a intervenir aquí a continuación, por lo menos a mí, sin desmerecer al resto de compañeros y compañeras que me sucederán en este coro. Como algunos de nosotros tenemos ya cierta edad, recordaremos en la España gris, en la televisión en blanco y negro, un programa en el que salía un presentador con un libro en las manos, Luis de Sosa, e iniciaba su intervención diciendo «tengo un libro en las manos» y pasaba a continuación a hacer un comentario del autor o autora o de los autores, que era un libro colectivo, de la obra, del contenido y, bueno, desde su punto de vista, hacía el comentario crítico, favorable o desfavorable, porque recuerdo que hubo los dos casos, y, de alguna manera, intentaba animar a la lectura, animar a la lectura. Bueno, yo también quiero empezar diciendo que tengo un libro en las manos. Tengo un libro en las manos, que es ese que tienen en la pantalla, de uno de los grandes medievalistas franceses de la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, libro que se titula, con un interrogante, «¿Nació Europa en la Edad Media?». Veo que yo he sido mucho más atrevido al dar el título a mi intervención, porque lo he titulado, mi intervención la he titulado de manera bajante, «El nacimiento de Europa en la Edad Media». Tengo muchas dudas al respecto, pero me voy a atrever a exponer, más o menos, algunas ideas que intenten justificar el contenido de esta intervención. Desde luego, no quiero epatar, como hizo Legoz, cuando ya hace unos cuantos años publicó este libro, dentro de una colección que él mismo dirigía, y que se titulaba esa colección, como pueden ver también ahí en la pantalla, «La construcción de Europa». Pero es que Europa está construida, a estas alturas, de una manera más o menos estable y definitiva. Cuando estamos viendo ahora una crisis internacional que está afectando a las grandes potencias, en esa disputa entre Rusia y Ucrania, y hablando de esta disputa que está como orden del día en todos los medios de comunicación, estamos hablando de un problema de fronteras. Volvemos a hablar de fronteras. Y la Europa medieval es un mundo de fronteras. De fronteras entre un pasado que denominamos en términos generales de tradición grecorromana, clásico, y una época posterior moderna que llamamos el Renacimiento, el humanismo, como quiera. En definitiva, la Edad Media es ese periodo, como todo el mundo sabe, comprendido entre el final del Imperio Romano y el comienzo del Renacimiento humanista a partir de mediados del siglo XV. Pero no es un periodo único, heterogéneo, sino que comprende a su vez varios subperiodos y varias etapas. Cada una con sus características, cada una con sus realizaciones, con sus idearios. De manera que hablar de Edad Media significa que podíamos hablar de Edad Media para cualquier otra época de la historia de la humanidad y de cualquier otra geografía que no fuera Europa, porque todo periodo histórico es medio entre lo anterior y lo posterior. Y les confieso que desde que se acuñó el término de Edad Media para definir ese tiempo de casi mil años entre el final de Roma y el comienzo del Renacimiento como Edad Media, nadie, nadie ha encontrado una alternativa terminológica para desterrar esa definición de Edad Media y darle la categoría historiográfica como tiene el Renacimiento, como tiene el Barroco, como tiene la Modernidad, como tiene la Antigüedad Clásica, Grecia o Roma. Pero no vamos a entrar en esas discusiones. Realmente Europa comienza a construirse desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, social, económico, cultural, religioso de la Edad Media. Bueno, yo no diría tanto. He dicho al principio que soy un tanto atrevido porque podía haber puesto el mismo interrogante en el título de mi intervención que puso el maestro Legov, pero sí que realmente al menos hoy todavía tenemos muchos rasgos, tenemos muchos comportamientos, tenemos algunas instituciones que vienen precisamente de la Edad Media. Unas y otros más conocidos y unas y otros menos conocidos. Bien, pues precisamente todavía Europa sigue siendo una preocupación, una preocupación latente. Vean recientemente en un diario de tirada nacional que hacía una entrevista a Paul Colwell que fue pionero de la Unión Europea y el titular decía lo siguiente, lo pueden leer en la pantalla, vino a hacer Europa y ahora es frágil. Europa siempre ha sido frágil, siempre ha sido un continente acosado, siempre ha sido un continente inestable, desde los orígenes que yo sitúo en la Edad Media hasta prácticamente nuestros días. Y este periodista ya de mucha edad dice en la entrevista que sus antepasados conocieron la guerra franco-prusiana del año 1870, 1870, siglo XIX. que conocieron la primera guerra mundial 1914-1919, que conocieron y él sufrió y conoció como corresponsal de guerra la segunda guerra mundial. Y se atreve a decir con toda esa experiencia de sus antepasados que militaron por Europa y del mismo que también militó por Europa que ahora es frágil. Claro, la vio nacer con el comienzo de la Sociedad de Naciones. Habla de los políticos que en aquel momento pues estuvieron presentes en esa idea de superar las diferencias que se habían producido con motivo de la segunda contienda mundial entre 1939 y 1945. Pero a lo largo de la entrevista lo que viene a decir fundamentalmente aparte de otras muchas ideas muy interesantes es que Europa sigue siendo un continente en construcción. Bien, pero ¿qué supone para la historia de Europa la Edad Media? Pues supone una serie de hitos una serie de acontecimientos una serie de hechos que van a ir configurando ese continente que seguimos llamando Europa ese viejo continente que seguimos llamando Europa. Ahí tienen un mapa para situarnos mejor del Imperio Romano en el siglo IV. Aquí se empiezan a percibir a mi juicio evidentemente se empiezan a percibir algunos rasgos de lo que va a ser el continente europeo posteriormente. El siglo IV es esa centuria que comienza con el gobierno del emperador Constantino y acaba con el gobierno del emperador Teodosio. Un siglo en el que bueno el estado romano va a sufrir una gran transformación me atrevo a hablar del imperio romano aunque no es precisamente de la época a la que he dedicado profesionalmente esos 45 años de los que hablaba el presentador pero dentro de ese atrevimiento es un siglo que para mí es muy importante porque se sientan algunos de los principios que vamos a ver luego como constitutivos del continente europeo porque ahí confluyen tres mundos diferentes o empiezan a confluir tres mundos diferentes en este siglo IV un romanismo una romanidad todavía resiliente y metódica un germanismo latente y mutante que es la nueva sangre y el aglutinante del romanismo y germanismo que sentará algunas de las bases de la edad media europea el cristianismo aglutinador y absorbente esos tres componentes que empiezan a configurarse y a relacionarse en este siglo IV entre Constantino y Teodosio va a suponer un primer momento para una idea de Europa de continente con unas características comunes con unos principios comunes pero es que a finales del siglo IV a finales del siglo IV este imperio que comprendía una extensión enorme pues iba desde el Atlántico hasta prácticamente como diríamos las fronteras con la India se va a separar en dos partes una la occidental y otra la oriental Teodosio divide el imperio entre sus dos hijos Honorio y Arcadio el imperio de oriente la parte oriental tendrá como capital Constantinopla Constantinopolis la ciudad fundada por Constantino precisamente con el que empezaba este siglo IV y Roma seguirá siendo la capital del imperio romano pero en este caso occidental hay una primera pues división de un imperio que hasta entonces había permanecido unido de manera que algunos tratadistas de la época atacan precisamente a esta división del imperio el inicio de la decadencia con el argumento de que mientras Roma estuvo unida permaneció invencible pero en el momento en que se dividió entre oriente y occidente aparecieron los primeros síntomas de la decadencia el imperio romano estaba dividido en conventos en provincias en diócesis y en prefecturas para que se hagan una idea César Augusta la ciudad fundada por César Augusto donde nos situamos hoy día fue la capital de un conventus un convento que a su vez formó parte de una provincia la provincia de la Tarraconense a su vez esta provincia junto con otras de Hispania formó parte de la diócesis de Hispania y la diócesis de Hispania formaba parte de la prefectura de las Galias pues bien ya en este mapa por ejemplo se puede apreciar de una manera muy sucinta si me apuran muy superficial como se configuran ya algunos primeros espacios territoriales que irán evolucionando a medida que transcurra a la Edad Media pero que evidentemente acabarán conformando reinos principados educados estados en definitiva estados políticos e institucionales en definitiva que darán un precedente a lo que hoy es prácticamente Europa pues bien vean lo que sucedió espacialmente con la división del imperio romano entre Oriente y Occidente además se aprecia perfectamente con estos dos matices de color Europa va a iniciar un proceso el viejo continente va a iniciar un proceso que va a desarrollarse a lo largo del resto de los siglos medievales pero que aquí tiene precisamente pues un arranque un inicio fíjense que es en este momento un continente que tiene todavía influencia en el norte de África ¿verdad? son provincias son provincias que dependen del imperio romano pero ya toda la parte oriental la que está en fondo morado empieza a tener un desarrollo muy distinto muy diferente muy diferente a lo que será el desarrollo de Europa fíjense en el mar negro fíjense en el mar negro es que ese mar negro tiene Rivera de la actual Rumanía de la actual Bulgaria por supuesto de Turquía claro y de la actual Ucrania lo cual significa que ahí empieza a surgir un mundo distinto un mundo aparte que tiene su origen en este imperio romano o en este imperio bizantino que sufriría pues esa primera peste a la que aludió el pasado martes el profesor Badiola en la época de Justiniano a mediados del siglo VI pero claro el imperio romano venía siendo acosado desde tiempo atrás pero sobre todo a partir ya del siglo IV y especialmente en el siglo V con unos pueblos que llamamos germánicos de manera general genérica que habían sufrido un desplazamiento migratorio migratorio lento premioso pero inaplazable desde siglos anteriores desplazamiento hacia occidente y que habían quedado detenidos en las fronteras hídricas del Rhin y del Lanubio fundamentalmente del Rhin y del Lanubio ahí se había establecido la frontera entre el imperio romano occidental la Europa romana Europa de la Romania occidental y este conjunto de pueblos llamados también barbari porque no hablaban latín porque no eran de la cultura y de la civilización romana de raíces muy distintas a las del imperio romano pero que iban a incidir iban a influir a la larga y a la definitiva en la creación de los primeros estados europeos de los primeros estados europeos que sustituirán a la inmensidad del imperio romano estados europeos con carácter de reinos que corresponderán a cada uno de estos pueblos germánicos más importantes porque muchos de estos pueblos que se movieron de oriente desde las estepas euroasiáticas hasta el occidente en el transcurso del tiempo fueron desapareciendo fueron siendo subsumidos por otros pueblos más importantes importantes fueron los visigodos en Hispania los ostrogodos en Italia los francos en la Galia los anglos pitos sajones de las islas británicas va a desaparecer la unidad europea romana para dar lugar a un mosaico de pequeños o grandes depende estados que van a dar nombres incluso a regiones que todavía se llaman así en Europa uno de los pueblos germanos por ejemplo ¿verdad? pues es el de los francos que dará nombre a Francia que sustituirá al nombre clásico de Galia la Galia recuerden a los calos o bueno pues habrá también el pueblo de los borgoñones que dará nombre a la región de la borgoña eso es una pervivencia medieval evidentemente se ha perdido la primera unidad europea que el estado romano había conseguido mantener y contener ¿por qué? pues porque las llamadas invasiones germánicas llegaron en el momento de mayor debilidad del imperio por la corrupción por la falta de credibilidad en los últimos emperadores por las luchas intestinas por que las elecciones romanas habían dejado de ser lo que eran incluso había dificultades para el reclutamiento y por qué la opinión pública como ha pasado tantas veces en la historia se dividió se dividió entre partidarios de la Roma clásica y pagana en el sentido de las creencias y la Roma cristiana que empezaba a emerger y que se iba a extender desde la base social hasta las alturas llegando incluso hasta el imperio porque si Constantino fue el primero que dio facilidades para el culto cristiano Teodosio fue el que sentenció ya que el estado romano a partir de finales del siglo IV se había convertido en un estado confesional digamos hoy día en un estado cristiano bueno pues estos pueblos que van a entrar en la Europa romana en el momento de mayor debilidad del imperio y además se van a dispersar se van a ir moviendo dentro del imperio hasta que ya finalmente se vayan situando o vayan algunos como digo desapareciendo por ser más débiles van a dar un panorama nuevo a Europa que es en parte lo que intento aquí explicar bien hay otro segundo momento para mí también importante en la configuración de Europa en la Edad Media que es el momento del imperio carolígeo del imperio carolígeo carromagno gobierna el reino de los francos entre el año 768 768 y el año 814 carromagno es un descendiente por así decirlo de los antiguos francos pero de una dinastía colateral que será la dinastía de los carlos y por lo tanto de ahí viene el nombre de los carolingios que también será propio del mismo emperador carromagno carromagno es coronado emperador es coronado emperador en la Navidad del año 800 y es coronado en Roma es un intento de volver otra vez al antiguo imperio romano pero ahora lógicamente cristianizado y la labor de carlos magno va a ser ingente va a convertirse en una especie de rey sacerdote porque él querrá velar por la seguridad de sus súbditos pero también por la seguridad moral de los mismos por eso a veces en las crónicas de la época se le tacha de rey sacerdote porque cuida de los cuerpos y de las almas y vuelve a recrear una nueva unidad europea como había ocurrido en la época romana ¿quién era su modelo? ¿quién es el modelo de carromano? Constantino como no el primer emperador aparente o teóricamente en teoría cristiano y él es proclive sobre todo a volver a una unidad una unidad de creencias el cristianismo una unidad económica basada en una sola moneda es lo que se llama el monometalismo de la plata una moneda de plata de plata el denario el dinero que se acuña en todo el imperio porque entonces no se dispone todavía de suficiente oro como para poder acuñar moneda de oro cuando Roma había tenido moneda de oro el sueldo román una misma fe el cristianismo una misma moneda una misma lengua el latín el latín el que era germánico al fin y al cabo germano dicen algunas crónicas que bueno las noches se las pasaba intentando aprender latín una única unidad dijéramos social en su época entre 768 y el 814 pero sobre todo a partir del año 800 cuando él se convierte en emperador de occidente un nuevo imperio se acuña la idea de la sociedad trifuncional la sociedad se divide entre los que combaten los milites los que rezan los eclesiáticos y los que trabajan la mayoría y ese es el modelo el modelo social que impone que Roma por un lado los que guerrean por otro lado los que rezan todos los eclesiáticos y por otro lado los que trabajan que son fundamentalmente trabajadores de la tierra la edad media es una época en la que prevalece la sociedad sobre todo agraria la sociedad rural por lo menos hasta el siglo XI o hasta el siglo II y Carlos Magno establece la capital de su imperio en centro Europa no piensa en Roma él se piensa que es un nuevo emperador transromano pero no quiere que la capital siga siendo como lo fue antaño Roma sino va a ser Aquisgran Aquisgran Agen si ustedes van por las autopistas alemanas no busquen Aquisgran porque hay que buscar Aachen Agen bueno Aquisgran centro Europa en el centro de Europa ha elevado geográficamente la capitalidad de este nuevo imperio hasta un lugar que él consideraba que era el adecuado o el idén y allí se construirá la capilla palatina de Aquisgran tienen dos vistas una del exterior y otra del interior se rompe ese modelo de basílica de época romana y de época paleocristiana de iglesia de varias naves en sentido longitudinal con un transepto y con unos ábsides inicialmente planos y luego finalmente ya circulares para hacer un modelo un modelo de iglesia de iglesia importante de iglesia importante de catedral que tenga una base sobre todo germánica y el modelo el modelo de esta capilla palatina de Aquisgran está en Teodorico en lo que Teodorico el grande rey Ostrogodo construyó en Ravenna en un momento determinado de la época de las invasiones germánicas y de la aparición de esos primeros estados germánicos a los que he hecho alusión pero fíjense bien que en este mapa de la Europa carolintia entre los siglos VIII y IX se puede recordar o se puede más o menos referir a lo que hemos visto en el mapa del Imperio Romano pero ya claro con unas características y con unos conjuntos geográficos muy diferentes hay un un texto muy interesante que me gusta comentar hablando de esta época carolintia segundo movimiento de el nacimiento de Europa en la Edad Media después del final del mundo romano el mundo carolintio que es la siguiente a mediados del siglo IX a mediados del siglo IX hacia los 850 pues hay un obispo de Córdoba capital del Emirato el Emirato de Córdoba obispo de la diócesis mozárabe es decir el pastor de los feligreses que eran mozárabes antiguos cristianos de origen hispano visigodo que no se quisieron convertir al islam cuando en el 711 desembarcó Tariq en Gibraltar en Gibraltar que no es un nombre británico sino árabe por cierto lo de Gibraltar y empezó la invasión de la España visigoda pues bien él rige la comunidad mozárabe de los viejos cristianos de los viejos cristianos y inicia un viaje para buscar noticias de sus hermanos que hacía tiempo que habían partido de la Córdoba capital del Emirato y no había tenido noticias de ello y lo único que sabía es que querían cruzar la frontera de los Pirineos para dirigirse hacia la Galia Franca emprende el camino llega a Pamplona y le pide al obispo de Pamplona Willesindo que le dé un salvoconducto una especie de autorización para poder visitar los monasterios pirenaicos y después de hacer un recorrido pues por Leire y otros monasterios se detiene San Pedro de Siresa se detiene el monasterio de San Pedro de Siresa que había sido fundado a principios del siglo IX a principios de los Ocientos o sea cuando ya Carlos Romano era emperador recordemos que fue consagrado como tal en el año 800 en Roma un monasterio que inicialmente tuvo una comunidad de origen carolingio de monjes carolingios luego con el paso del tiempo esa comunidad sería sustituida por monjes propios del país monjes mozárabes todavía claro lógicamente pues bien a su regreso cuando ya desiste de obtener noticias de sus hermanos escribe al obispo de Pamplona Willesindo que le había hecho la autorización una carta de agradecimiento y le muestra la sorpresa que tuvo cuando visitó en un monasterio jirense porque él pensaba estar pues muy pocos días pero se quedó casi un mes y explica por qué se quedó casi un mes porque se quedó asombrado de la cultura que había en ese monasterio sobre todo de la biblioteca y se detuvo casi un mes en la biblioteca del monasterio de San Pedro de Siresa siendo muy bien acogido porque encargó que le copiaran varios libros todavía no se había inventado la imprenta los libros se copiaban a mano encargó que le copiaran varios libros que él no tenía a pesar de ser un hombre culto un obispo culto de tradición hispanogoda y romana que no tenía en su biblioteca de la sede de Cordacló eran libros que circulaban ya por esa nueva Europa carolingia esa Europa latina esa Europa cristianizada cuando él pertenecía a una comunidad sí también cristiana pero que se había quedado como resiliente ahora que se utiliza tanto esa idea como resiliente en un mundo islámico que le había aislado la había aislado en Córdoba y la había aislado en el resto de Hispania bueno pues este es un ejemplo de lo que había cambiado la Europa medieval desde la primera que se inicia con el final del mundo romano hasta esta época de caro romano lo que pasa es que la idea carolingia fue efímera fue efímera porque resistió el imperio carolingio una primera generación la de los hijos de carolingia pero la segunda ya no resistió la del hijo y los nietos de carolingia no resistió pero ya una tercera generación el imperio se dividió volvemos a encontrarnos con una situación similar a la que ocurrió con el final de Roma el imperio romano unido occidental que había separado ya el oriental quedó fragmentado y dividió en muchos reinos germánicos bueno pues ahora se vuelve a la misma operación que rompe la unidad carolingia un gran disgusto de carol magno estuviera donde estuviera entonces lógicamente porque había sido su empeño y surgen nuevos estados nuevos reinos que van a seguir poniendo las bases de lo que iba a ser la Europa ya de los siglos propiamente medievales a partir del siglo XI y ya prácticamente pues hasta finales del siglo XV vean aquí en este mapa por ejemplo de la época carolingia lo que fue la marca hispánica lo que fue la marca hispánica ¿verdad? que tanto ha dado que hablar y tanto ha dado que escribir pero vean nombres que hoy ya nos resultan pues conocidos Aquitania Borgoña Lombardía Lombardía sigue denominándose así el territorio del norte de Italia la zona de Milán fundamentalmente el Benevento Carintia etcétera etcétera los reinos anglosajones pero atención atención si la primera Europa tardorromana había sufrido unas primeras invasiones procedentes de las estepas euroasiáticas que denominamos las invasiones germánicas la Europa carolingia va a sufrir también otras invasiones esas invasiones de otros pueblos que habían quedado en la retaguardia cuando precisamente la vanguardia había entrado a saco en el imperio y se había repartido el territorio romano por un lado son nuevos pueblos que vienen del norte de Escandinavia son los vulgarmente llamados vikingos son los pueblos bálticos los pueblos normandos los normandos las gentes del norte suecos ganeses y noruegos fundamentalmente grandes navegantes no solamente por las vías fluviales sino sobre todo bordeando en navegación de cabotaje las costas y se presentan de improviso sin que se les esperase sin que se les esperase en las fronteras occidentales del imperio carolingio y van a crear también nuevos reinos y alguna nueva nacionalidad eso por un lado desde el norte pero es que desde el este entran en acción para conformar también otra parte de Europa los llamados pueblos eslavos los pueblos eslavos que dan origen a muchas nacionalidades en las fronteras orientales de lo que era la Europa medieval estos pueblos eslavos por ejemplo van a crear una serie de principados de principados en los ríos orientales del Moscova de bueno el Volga y tantos conocidos van a crear principados como el principado de Moscú el principado de Novgorod el principado de Polo el principado de Kiev ahí nace Kiev el principado de Kiev actual capital de Ucrania luego hay un precedente de la actual Ucrania y de la actual Kiev en la edad media son principados que nacen de la confluencia de los intereses de los pueblos eslavos y de los suecos porque así como los noruegos y los daneses se dirigieron hacia las fronteras y costas atlánticas del imperio carolingio los suecos se dirigieron como también eran buenos navegantes fluviales por los ríos orientales el Neva el actual de San Petersburgo el Moscova de Moscú para crear sobre todo puertos comerciales para crear sobre todo puertos comerciales el comercio ya había tenido una gran importancia en la época romana como no el mercado el comercio se había quedado estancado con las invasiones con la desaparición de la unidad romana y ahora comienza de nuevo a rebotar el comercio como actividad fundamental desde el punto de vista económico a través sobre todo de estas pequeñas ciudades comerciales que se completarán con otras pequeñas ciudades comerciales ciudades estado en lo que es la actual Italia recordemos que la unidad de Italia no se consigue hasta prácticamente pues el siglo final del XIX comienzo del XX como la unidad de Alemania ojo pero en la edad media ya desde esta época el imperio carolingio y desde la época de las invasiones escandinavas y eslabas están los estados la ciudad república de Génova de Venecia de Pisa de Florencia son pequeños estados políticamente débiles pero económicamente muy fuertes van a rivalizar pues Génova por ejemplo va a rivalizar con la corona de Aragón en cuanto a potenciar comercial e incluso van a dirimir alguna disputa de carácter político o de carácter militar se van configurando pues nuevos estados primero era la base romana germánica ahora es la base carolingia luego el añadido eslavo y escandinavo pues bien entre los siglos diez cuando el imperio carolingio se desmembra y el siglo trece Europa va a sufrir una transformación importante ya se han establecido más o menos los espacios políticos territoriales pero Europa va a sufrir para bien en este caso una época de crecimiento de crecimiento económico y de estabilidad social pero sobre todo de crecimiento económico fíjense la población de Europa se triplica entre los siglos diez y trece se triplica porque se mejoran las condiciones de vida porque se atraviesa un tiempo de una climatología favorable porque se mejora la alimentación porque la técnica se introduce también en el medio agrario por ejemplo se pasa del monocultivo al policultivo y sobre todo se empieza a practicar el dividir la tierra en tres lotes el cereal de invierno el cereal de primavera y el de barbecho que no se cultiva durante un año para que se regenere la tierra y volver a cultivarse al año siguiente para dejar en barbecho el espacio que se ha dejado hasta entonces para el cereal de primavera o el cereal de invierno la agricultura se convierte en el gran potencial de Europa la agricultura y la ganadería una agricultura que combina lo extensivo con lo intensivo una ganadería que combina lo extensivo con lo intensivo ahora que está en la actualidad la disputa entre bueno pues en la edad media ya había ganadería extensiva y ganadería intensiva y sobre todo va a revitalizarse algo que en Roma ya había existido pero con unas características diferentes para estos siglos del crecimiento europeo es la proliferación de mercados semanales y de ferias anuales los mercados semanales y las ferias anuales proliferan por todo el continente europeo se puede establecer una red perfecta de las comunicaciones en el continente europeo de esta época del esplendor del crecimiento a través de los lugares de celebración de mercados y de ferias yo a veces yo a veces pongo el ejemplo de que si ustedes se fijan en el mapa de nuestra comunidad aragonesa el actual ese mapa está establecido prácticamente desde el siglo XIII tal cual tal cual desde la época de Jaime I bueno pues si de la época de Jaime I en la que se crean muchas ferias y mercados siglo XIII estamos hablando de este siglo XIII ocupan el siglo XIII si para la época de Jaime I hacemos eso claro un mapa de los lugares de las ferias donde se celebraban ferias las ferias eran concesiones reales concesiones regias vemos que prácticamente las ferias del Aragón del siglo XIII reinando Jaime I coinciden con lo que hoy son las cabeceras de las 33 comarcas que hay en Aragón que es una subdivisión creada relativamente reciente pues es que coinciden ¿por qué? pues hombre pues porque claro las cabeceras de comarca actuales como las ferias de anuales anuales o bienales pues se establecían en lugares de concentración de encuentro de rutas a donde los mercaderes llevaban las mercancías las vendían las intercambiaban lo que fuera y además y además estos siglos de crecimiento de Europa al bar de los mercaderes y los comerciantes son los siglos de la monetarización de Europa comienza a circular de nuevo la moneda ya los intercambios en especie compensatorios no es que desaparezcan pero si la moneda comienza a tener un protagonista especial sobre todo la moneda de oro cuando en el siglo XIII en Florencia ciudad estado república independiente económicamente fuerte cuando en Florencia a mediados del siglo XIII se acuñe el llamado florín de oro que ahí viene el nombre de Florencia con la flor de lis que es uno de los emblemas precisamente de la ciudad de Florencia el siglo XIV va a ser un siglo complejo difícil para la historia de Europa por varias razones primero porque a comienzos del siglo en la década de 1300 en la primera segunda en la tercera década del siglo XIV 1330 se inicia una de las guerras más duraderas de todos los tiempos todo el mundo ha oído hablar de la guerra de los cien años que no es que durara exactamente cien años porque hubo sus periodos de tregua sus periodos de ruptura de hostilidad etcétera la guerra de los cien años comienza en la década de los años 30 del siglo XIV y no terminará de manera definitiva hasta un siglo después hasta la década de los años 30 del siglo XV eso va a suponer una merma de recursos una merma de componente humano un gasto enorme en todas las operaciones militares se enfrentan fundamentalmente las dos grandes monarquías del siglo XIV Francia e Inglaterra se enfrentan por la hegemonía europea por la hegemonía continental lo que pasa es que arrastran a otras monarquías europeas de la periferia de Francia para jugar cada uno de sus intereses en segundo lugar en 1348 lo he dicho al principio recordando lo que nos comentó Badiola el otro día en 1348 llega a Europa la peste negra que se extiende rápidamente muy contagiosa entre 1348 y 1350 parece que el causante de esta otra invasión en este caso epidémica o pandémica para Europa europandémica la podríamos nominar así ¿verdad? pues el origen estuvo en el comercio porque el Mediterráneo en esta época del crecimiento de Europa se había convertido en un bar sobre todo comercial mercantil y ahí ¿quién va a tener un protagonismo especial? y por eso se va a tener que enfrentar a otras potencias europeas la corona de Aragón la corona de Aragón va a ser un potencial mercantil y comercial naval importantísimo de ahí que se dice porque es la verdad el rey de Aragón tenía dominios desde pues el reino propio del interior hasta Atenas hasta Grecia hasta Neopatria y ya puestos las anécdotas todos sabemos aquí de que en estos siglos de expansión de la corona de Aragón hasta los peces del Mediterráneo llevan en las escamas las barras o los bastones del rey de Aragón bueno pues el siglo XIV siglo catastrófico como he dicho antes la peste la gran guerra internacional y guerras y guerras más nacionales en el caso de la península ibérica de Hispania el siglo XIV va a ser de la guerra entre Castilla y Aragón la llamada guerra de los dos Pedros Pedro IV de Aragón el ceremonioso y Pedro I de Castilla llamado para unos el cruel y para otros bueno el jurista el juez no vamos a entrar en esas denominaciones que la mayor parte por cierto no corresponden a la época sino que son muy posteriores especialmente del romanticismo bueno la guerra de los dos Pedros que se centra en el segundo y tercer cuarto del siglo XIV es una guerra satélite de la guerra de los cien años porque en épocas de tregua entre Francia e Inglaterra vienen tropas de Francia y tropas de Inglaterra a ayudar indistintamente cambiando de porque son mercenarios cambiando de tanto continuamente a ayudar indistintamente al rey de Aragón y al rey de Castilla con lo cual también la guerra castellano-aragonesa se convierte en una guerra internacional cuyos intereses cuyos propósitos rebasan con creces el límite pireneico el límite peninsular la Europa del siglo XV va a ser una época va a ser un siglo en el que Europa se va a ir recuperando Europa se va a ir recuperando la peste ya estaría olvidada no hay ninguna guerra internacional tan sonada y tan duradera en el tiempo como fue la guerra de los cien años Europa se reconstruye comienzan las reconstrucciones no en todos los territorios de manera paralela de manera simultánea pero si hay lo que llamaríamos una recuperación se han superado las grandes crisis de todo tipo del siglo XIV y se ha llegado ya a un equilibrio que de alguna manera bueno pues permite abrir nuevos horizontes y dentro de todo lo que en el siglo XV podemos encontrar como contribución a la historia de Europa y a justificar el título de mi intervención osado título de mi intervención pues cabe recordar muchos aspectos por ejemplo y con esto iré terminando institucionalmente se dice y se ha estudiado que el Parlamento nace en la Edad Media en 1215 comienzos del siglo XIII en 1215 en plena euforia de Europa algunos nobles y algunas ciudades con Londres a la cabeza del Reino de Inglaterra se oponen a los arbitrios que el rey a la sazón Juan Sintierra hermano de Ricardo Corazón de León hijos ambos dos de Enrique II y de Leonor de Aquitania Leonor de Aquitania quien no conoce a Leonor de Aquitania e intentan estos sublevados podemos llamar así el recortar recortar los atributos enormes que tenía la monarquía inglesa y le presentan un documento que ha pasado a la historia como la carta magna o magna carta y ahí los estudiosos de las cortes y parlamentos europeos encuentran el origen precisamente de los posteriores sistemas representativos y participativos en los actuales estados europeos tiene verdad tiene verdad que hay que pensar el tiempo en el que estamos ahora y el tiempo de comienzo del siglo XIII pero bueno ese documento nos recuerda otro posterior por cierto que es el privilegio general de Aragón que nace de una situación similar a finales del siglo XIII 70 u 80 años después de la carta magna el privilegio general que también surge de una iniciativa de nobles aragoneses y ciudades aragonesas entre ellas Zaragoza que quieren limitar al rey sus atribuciones pero fíjense el éxito que tiene la carta magna o magna carta que todavía hoy cuando hablamos de nuestra constitución de 1978 se llamamos la carta magna en los medios de prensa nuestra carta magna del 78 luego algo ahí ahí la sociedad hombre vamos a ver la edad media es una época fundamentalmente cristiana es verdad que Oriente se aparta de el cristianismo occidental ahí tenemos todavía hoy en los países del este pues la ortodoxia bien pero nadie pone en duda que el cristianismo va a ser el imperante en la Europa medieval y bueno pues ha llegado hasta nuestro día independientemente de creencias o de prácticas pero nuestra tradición europea sigue siendo cristiana hasta nos seguimos moviendo con el calendario con el calendario cristiano de las grandes festividades luego eso eso queda todo puede cambiar hoy leía en la prensa y perdonen algún inciso que no tiene nada que ver con lo que vengo exponiendo y ya voy a terminar que en Cataluña como han quitado nombres de calles y de plazas que consideran inadecuados ¿verdad? pues van a poner nombres de las mujeres que en la época moderna fueron quemadas como brujas aquellas testimoniales en fin todo puede cambiar pero de momento nuestra cultura nuestra sociedad por supuesto nuestra creencia fundamental sigue siendo cristiana la economía de las ferias y mercados sigue estando a la orden del día hasta yo diría que en los últimos años los mercadillos han proliferado quizás esté exagerando un poquito la iglesia bueno sigue estando ahí la cultura sigue siendo de tradición greco-romana pero tamizada a lo largo de todos los movimientos de la edad media desde el aveorroísmo hasta el tomismo y la ciencia la ciencia como no y en esto de la ciencia habría que resaltar sobre todo la importancia que va a tener la edad media la cartografía la cartografía hay grandes cartografías en la edad media hay grandes repertorios tanto en el mundo judío como en el mundo musulmán como en el mundo cristiano de ahí los grandes viajes como el de Marco Polo bien en definitiva debemos todavía mucho a veces más de lo que pensamos incluso en hábitos incluso en costumbres incluso en ideas incluso en creencias a la edad media porque realmente yo sigo pensando que en la historia de Europa la edad media fue un tiempo fundamental muchas gracias por su atención aplausos 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 aplausos